Si no hay coordinación, para mí no hay una salida en cambio climático. Y la coordinación debe empezar dentro del ministerio, entre los sectores y con las regiones. Porque a veces lo que se dice acá a nivel de los ministros o viceministros no es conllevado por los funcionarios de mando medio que dicen lo contrario. Y a veces entre un sector y otro sector no saben lo que están haciendo. Y cuando eso baja a las regiones es una trifulca que nadie le entiende. Ahora, es difícil que vengamos a Lima por los costos. Pero no es como antes, yo llevo 30 años trabajando. Ahora tenemos herramientas como el internet. ¿Por qué no establecemos páginas web horarios y podemos discutir los lunes con agricultura, los martes con salud, los miércoles con produce? No sé, algo que podamos discutir todos sin necesidad de los costos de viaje y traslados. Creo que es común a todos los temas de financiamiento, de capacidades. Si bien ustedes han dicho que entrenan personas, pero ¿qué sucede? En el Estado lo puedes entregar muy bien a un ingeniero. Este ingeniero, como me ha pasado con un biólogo, 1.500 soles de sueldo, 1.800. Viene a una empresa privada y se lo lleva por 5.000. No lo va a pensar dos veces. Y en lo que es fondos, ¿no? Entonces, con los fondos que hay, hacer simplemente un SNIP, un proyecto de inversión, ¿quién lo hace? Entonces, son limitaciones muy, muy difíciles de superar.